Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal, cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día jueves, 5 de diciembre de 2019, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y por supuesto también poder interactuar a través de nuestro sistema de comunicación que están desde ya disponibles. Esta mañana, y tal y como lo anuncié ayer en televisión y radio, me acompaña el secretario general del partido Nuevas Ideas, Federico Anlíker, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Federico. Gracias, Neto. Buenos días, Neto. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos está sintonizando y agradecerte, Neto, tu gentileza por este espacio. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a este resultado que refleja esta encuesta, donde los coloca con una buena intención de voto para las elecciones legislativas? Bueno, Neto, estos son resultados muy positivos para el partido Nuevas Ideas, como nunca antes, y sobre todo para un partido político en El Salvador, es algo histórico. Nuestro padrón electoral ahorita se compone de 507 mil 633 afiliados, que es parte ya de nuestro padrón, del periodo 22 de noviembre al primero de diciembre, que estuvimos afiliando en 60 puntos a nivel nacional. Fue impresionante ver, obviamente los mismos números lo dicen, pero fue impresionante ver, Neto, ese entusiasmo, esas ganas del pueblo salvadoreño, de esos 507 mil 633, que aprovecho la oportunidad para darle las gracias de que se tomaron su tiempo, pero sobre todo que quieren ser partícipes de la política de su país, de El Salvador. Y esto nos viene a dar un mensaje muy positivo, Neto, de que los salvadoreños, una vez más, queremos seguir haciendo historia. Los salvadoreños queremos ser partícipes de nuestra política nacional, ya no queremos que sean impuestos nuestros candidatos de elección popular, ya no queremos que sean impuestos los candidatos a puestos internos del partido, y queremos que el mismo pueblo salvadoreño, Neto, sea el filtro, que sea parte del proceso democrático en todo su esplendor y en todo su sentido, para que podamos realmente nosotros decir a quién queremos que nos represente, ya que viene el 2021, en las alcaldías y sobre todo también en la asamblea legislativa. En su momento le escuché decir al presidente, Nayib Bukele, que el partido se lo cedía al pueblo porque le pertenece al pueblo, y él no quiere caer, decía, o al menos así entendí sus palabras, caer en aquel mal de la historia de los partidos, donde el presidente se ha dañado del partido. Exactamente, y es por eso que yo hacía énfasis de las reformas que van a permitir un poco abrir ese partido. Abrir bastante. Abrirlo por completo. Abrirlo por completo, pero por eso la figura emblemática, precisamente por lo que usted acaba de decir, Neto, por eso precisamente es de que es el pueblo salvadoreño. El mismo presidente Nayib Bukele dijo, es el momento de abrir el partido, es el momento que el pueblo salvadoreño participe, es el momento que el pueblo salvadoreño sea el filtro realmente de quién quiere que sean sus gobernantes. Y mira, y esto es interesante y te lo voy a decir porque esto es algo de que inédito, que nunca había pasado en el país, y por ende hay personas de que tienen algunas ciertas inquietudes. Y te voy a poner un ejemplo para el por qué hemos abierto el partido y el por qué es importante que hicimos nosotros el llamado a que los salvadoreños, la gran mayoría, que los que pudieran se fueran a afiliar. Y gracias a Dios tuvimos y sobrepasamos nuestras expectativas. Y es precisamente Neto porque, bueno, voy a hablar en experiencias personales, ya no se diga a nivel de partido en general, pero en experiencias personales habían llamadas diciéndome, secretario general, mire o Federico, tenemos preocupación de que pueden haber infiltrados en el partido, de tal partido, no queremos que nuevas ideas lleguen personas o fulanito o sutanito con nombre y apellido. Y entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Y eso es en la práctica lo que hay que hacer. Bueno, mire, si a usted no le gusta que esa persona se afilie, porque el partido obviamente es abierto, ¿verdad? Es abierto, sí. Y ahí puede participar, puede inscribirse el que quiera, pero digamos que nos sentimos muy orgullosos porque hemos sido parte de la historia política y a nivel nacional de todo lo que se ha logrado en cambiar la forma de hacer política en este país con un partido como Nuevas Ideas. Pero en mi caso, obviamente ya a partir de marzo va a haber una elección donde van a competir, donde las mismas bases van a elegir y eso ya depende, pues es una decisión personal, si yo me voy a postular para correr y competir o simplemente ya hayan otras planillas donde vaya a competir y que el mismo padrón elija o elijamos, más bien elijamos, quién va a ser correcto, quién va a ser el siguiente. Bueno, te me adelantaste un poco en la pregunta, ¿te vas a postular para estar al frente del partido? Tú eres un hombre que estás ahora al frente de una autónoma muy importante, que requiere muchísima atención, entiendo, en el caso de CEPA que es muy estratégico para el país. Correcto, le vamos a dar pensamiento en estos días. Todavía no me da la primicia en esta mañana entonces de buscar la reelección o de estar dentro del cuadro dirigencial. Mira, siempre, obviamente, ya sea ahí o en otra cancha, pues yo siempre estoy dispuesto a apoyar este partido porque realmente este partido, yo estoy plenamente convencido que es el camino correcto que necesita el país, este partido político para llegar a alcaldías, a puestos legislativos, alcaldes, diputados, para que realmente tengamos la transformación que necesita este país. Ya vamos a hablar de esos otros elementos. La realidad que existe en personas, en aspiraciones personales y que quieren obviamente competir, pero no estaba, yo creo que no estaba precisamente claro el proceso en ese momento que existió en el pasado, en algunos casos, quiero ser muy franco, no quiere decir que así es, obviamente no ha pasado así a nivel nacional, pero alguno que otro caso ha aislado, pero precisamente el proceso que hemos conformado Neto es precisamente para no caer, como en los partidos políticos tradicionales, que esos pleitos se han originado porque son feudos, o son grupos políticos, o son grupos económicos, que ya han preestablecido ciertas personas de dedazo, y obviamente digamos que alguien se quedó fuera teniendo a pesar quizás más popularidad que alguien de que fue puesto de dedazo dentro de un partido político, haciendo una pantomima de una interna, obviamente ahí se van a generar los roces. Eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque el argumento va a ser fácil, la misma base fue en su mayoría la que eligió a esas autoridades, y de eso se trata la verdadera democracia, claro, posiblemente no va a estar el 100% de acuerdo, y eso es normal, ¿verdad? Eso aquí y en la China. Sí, hablando de China. Pero la democracia, la democracia, de eso se trata, no siempre se puede quedar al 100% conforme todo el mundo, pero la gran mayoría que sea la que elija sus bases, perdón, las bases, los 507,633, elijan realmente quiénes son los que van a ser las autoridades, y las personas ideonias para ellos, para la base, para que sean los que ellos compitan en los puestos de cargo de elección popular. Seis veces, tenemos como nuevas ideas, seis veces más apoyo que ARENA, casi nueve veces más que el FMLN, ¿verdad? Y así consecutivamente con los demás partidos políticos, ¿verdad? Hay una gran diferencia, y eso tiene que ver, es una conjugación neto de muchos factores de los que hemos hablado, y obviamente el último, ¿verdad? La excelente gestión. La gestión de los seis meses, bueno, que lo califique, y pondera también con el 88% de buena calificación esta misma encuesta. Correcto. Pero a esto también tenemos un fenómeno, perdona un poco, tiene una explicación de un fenómeno, digamos, de insatisfacción de la población frente al resto de los partidos políticos, como se ha visto en las últimas votaciones. Precisamente neto, a eso iba, y lo podemos ver en los números, en las encuestas, que esos partidos políticos cada vez van para abajo. La encuesta sigue, y tú puedes ver en que ARENA y el FMLN, si hablamos de los partidos políticos esos... Tradicionales. Tradicionales, que hoy se han unido, podemos ver que hoy cada vez más van para abajo, y esa es una tendencia que no es nueva, es una tendencia que la venimos viendo desde meses atrás. En las últimas elecciones, ¿no? Y venimos viendo nuevas ideas con la tendencia a la alza, donde ahorita, hoy por hoy, estamos, digamos, en el pico más alto de popularidad partidaria a nivel nacional. Al que quiera participar, y al que se considere capaz, y al que tenga algún tipo de aspiración, pero una aspiración neto sana, ¿verdad? Que quiera aportar y no restar para su país, que pueda y tenga el espacio y el partido político para él poder postularse, y que sus mismas bases puedan elegir a esa persona. Federico... O no, elegirla o no, ¿verdad? O sea, de ahí depende. Pero obviamente nosotros, claro, vamos a llevar para San Salvador, para los 14 departamentos, para municipios. Nosotros somos ya el partido político más grande de este país, y eso lo dice, pues, obviamente, desde nuestro padrón, las encuestas, la aceptación popular, etc. Pero nosotros, claro, por supuesto, vamos a llevar candidatos. Federico, ahora en tu... Digo hoy, porque ya viene el cambio de dirigencia, en tu calidad de secretario general de Nuevas Ideas, ¿cómo examinas el tema de las coaliciones? ¿Proyectas la necesidad de establecer coaliciones municipales con otros partidos? Neto, te quiero ser muy franco. Nosotros, nuestros procesos, los estamos pensando y trabajando al 100% como Nuevas Ideas. Yo no me quisiera adelantar. Como tú bien lo dices, pues, al final vienen unas elecciones internas, nuevas autoridades, etc. Ellos, al final, son los que van o vamos, si tú lo quieres ver así y decidir. No me quieres decir, no me quieres dar la primicia de que vas o no vas. No, 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 hay que darle pensamiento. Es una decisión más personal. Pero se está estudiando todo lo de esas. Pero lo que te quiero decir es que sería muy atrevido de mi parte decir si van a ver o no van a ver. Lo que sí te puedo decir hoy por hoy, y en mi calidad de secretario general de Nuevas Ideas, es de que todos los procesos, todo, absolutamente todo, lo estamos trabajando como Nuevas Ideas. No estamos pensando ahorita en coaliciones, no estamos pensando en necesitar de otro partido político, sino que estamos trabajando nuestro proceso interno, que son, como dicen, hay que tener bien arreglada la casa, ¿verdad? Para poder, obviamente, ya seguir los procesos participativos, electorales que se avecinan, porque están a la vuelta de la esquina, porque el calendario electoral, como te digo, ya tiene marcados ciertos límites de fechas. Sí. Pero nosotros... En cuadros municipales se pueden establecer coaliciones de partidos, ¿no? Se pueden, la ley lo permite. Pero lo que te quiero decir es que nosotros, hoy por hoy, estamos trabajando absolutamente 100% como Nuevas Ideas. En los problemas, en poder atender, digamos, los desafíos del partido interno. Después se va a ver hacia afuera. Estamos completamente enfocados en esto en Nuevas Ideas. Te preguntaba esto por el tema de San Salvador, que lo pongo como punto de referencia, por el alcalde Ernesto Mason, que en su momento, pues, desde luego también aparece muy bien ponderado en esta misma encuesta, ¿no? Bueno... Dentro de las figuras políticas, después del presidente, creo que en arena, creo que aparece muy bien ponderado, ¿no? Las bases de Nuevas Ideas son, en el caso de San Salvador, por ejemplo, las bases de Nuevas Ideas son las que van o vamos a decidir quién va a ir de candidato. Y ya el pueblo salvadoreño, pues, en una elección completamente democrática, va a decidir quién va a quedar. Pero nosotros sí vamos a llevar... O sea, todavía no está en el mapa el tema de coaliciones o alianzas políticas electorales, perdón. Recordemos, Neto, que ya para, como te repetí, las fechas, el 29 de julio, ya tenemos que tener ya claro hilos y las personas para esos puestos de elección popular. Federico, como en tu calidad de secretario general de Nuevas Ideas, no puedo pasar por alto para preguntarte tu reacción con respecto a esta declaración que el día de ayer hiciera el presidente del partido Arena, Gustavo López Davinson, que aseguró contar con el apoyo de sus diputados y de otros partidos políticos para quitarle el fuero constitucional al presidente Nayib Bukele y que responda ante los tribunales por una demanda de calumna y difamación que él ha puesto contra el presidente. Bueno, mira, yo creo que sin lugar a duda es un tema personal que el señor Gustavo López está agarrando queriendo ocupar la institucionalidad y eso es peligroso, Neto. Es peligroso en varios sentidos porque quiere ocupar la institucionalidad, llámese los diputados, que dice él tener, dice él, porque hay unos que lo han hasta desmentido, pero ocupar la institucionalidad para fines personales me parece antiético y es peligroso también. Ahora, yo no le recomendaría hacer eso. Recordemos que hay un gran pueblo respaldando al presidente Nayib Bukele que no se va a quedar de abrazos cruzados ante un atropello porque eso sería un atropello a la democracia. Entonces, esto como te digo es un punto de vista, esto no es una amenaza, esto no quiero que después digan ah, que dijo esto, que dijo lo otro, yo soy muy contundente en lo que estoy diciendo. Yo espero que no se tomen ese tipo de decisiones en este país porque yo estoy completamente seguro y ahí está, está sumamente claro que el presidente Nayib Bukele tiene un gran respaldo a nivel nacional e internacional. Así que hacer una movida de esa índole sería no muy inteligente de su parte hacerla y sobre todo también daría un mal mensaje, bueno, desde ya lo está dando querer ocupar la institucionalidad. Hay distintas instituciones donde él se puede abocar si en dado caso pero estar metiendo metiéndose en esa camisa de once varas yo no le recomiendo porque el pueblo salvadoreño no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El tiempo se me fue Federico y te quiero agradecer que me hayas acompañado esta mañana y por supuesto dejarte la invitación para más adelante para abordar estos y otros temas así como también del trabajo que se está llevando a cabo en CEPA en tu calidad como presidente de la autónoma. Muchas gracias Neto y desde ya me comprometo a que va a venir otro día y venimos todo el programa porque hay muchos temas de interés varios proyectos que estamos llevando a cabo que son de interés a nivel nacional megaproyectos tengo la oportunidad la otra semana de ir a Catar acompañar al presidente Nayib Bukele en su gira donde también te puedo traer buenas noticias así que desde ya me comprometo. Ahí está también Ernesto López Radio para poder retratar este tema. Gracias. Marcela Pineda directora general del Instituto Nacional de la Juventud INJUVE está con nosotros hoy acá en el programa para hablarnos sobre importantes eventos que se desarrollan en el marco de lo que significa el primer encuentro regional de jóvenes denominado SICA Joven INJUVE El Salvador 2019 Marcela gracias por acompañarnos Gracias por la invitación súper feliz de poder estar acá y poder contarles un poquito qué estamos haciendo ahora en el INJUVE y con nuestro gran encuentro regional Qué importante es que los jóvenes centroamericanos puedan conocer un poco de la historia del Salvador muchas familias de estos jóvenes del Triángulo Norte pudieron verse afectados con los desplazamientos que hubieron en tiempos de guerra de hecho una chica hondureña contó la experiencia precisamente que su familia sus padres son salvadoreños pero que en tiempos de guerra se fueron para Honduras entonces esa conexión con la memoria histórica esa conexión con la memoria del cuerpo es importante para los jóvenes del Triángulo Norte y para los jóvenes centroamericanos y de República Dominicana eso te ayuda a entender quién sos para dónde vas cuál es mi historia de vida cómo está configurado mi país a ver este Zika Joven Injuve se da también gracias a la cooperación catalana entiendo sí efectivamente la cooperación catalana es un gran aporte para nuestra delegación para el Injuve precisamente la delegación catalana le apuesta muchísimo al modelo de prevención de violencia del presidente Nayib Bukele a la cultura de paz y a la recuperación de la memoria histórica y a través del arte urbano los chicos también hicieron un recorrido al Grafitur les invito a las personas que no han ido al centro histórico donde hizo un gran trabajo el área 503 que fue un trabajo liderado por el ministerio de cultura junto a la dirección de tejido social junto con Injuve entonces también está por el constitución entonces todas esas expresiones de artes que han hecho estos chicos a nivel en todo el país lo pudieron conocer estos jóvenes centroamericanos muchos jóvenes centroamericanos nos contaban y nos decían miren que chévere que ustedes les permiten expresarse así y yo les decía bueno los tiempos han cambiado anteriormente se hacían grafitis y había hasta una unidad antigrafitis que venía y lo borraba entonces creo que bueno es que dependiendo también el tipo de grafitis estos chicos a nivel centroamericano hicieron un recorrido estos dos días de campo luego se integran a estos paneles de alto nivel a donde se abordan diferentes temáticas el evento concluye mañana no? si el evento el evento estaba programado del 2 al 6 del 2 al 6 concluye mañana con el modelo Zika mañana es una estrategia super importante en el que los chicos van a poder asumir algunos roles estos roles van a ser ya sea de funcionarios o algo y van a crear una agenda esta agenda regional sobre que queremos la juventud a nivel centroamericano con república dominicana posteriormente va a ser entregada a cada uno de los presidentes de su país uno de los chicos nos decía wow es increíble como el presidente Nayib Bukele le está apostando a la juventud porque nosotros cerramos todo el paso de constitución en la noche a las 10 de la noche para que pudieran ellos hacer un recorrido y rescatar los avances que hemos tenido que 200 jóvenes anden en la calle a las 10 de la noche y no pase nada creo que es un avance que tenemos como resultado del plan control territorial que está implementando nuestro presidente ¿verdad? es una buena es un buen referente una buena carta de presentación esta política de atención que ha tenido precisamente el tema de la violencia en el país exacto exacto los chicos se sintieron libres y fue como que importante nunca habían cerrado una calle para que yo pudiera caminar tranquilamente y apreciar el arte en algunos países ni siquiera hay ministerio de juventud y ellos se toman como referentes y dicen queremos que a través de ustedes con los consules con los equipos que tengan estos países centroamericanos nos ayuden a impulsar el tema de juventud en nuestros países no solo es una baja esta baja implica también más familias completas implica también más vecinos celebrando navidad en lugar de estar buscando cómo hacer un sepelio significa chicos y chicas que regresan de las universidades a sus casas o sea la baja de homicidios no solo son números sino que también son vidas las que estamos cuidando a través de la estrategia del plan control territorial y con esta estrategia hemos logrado pues que más de 200 jóvenes centroamericanos anden por el centro histórico tranquilo a las 10 de la noche a las 11 de la noche visitando el Grafitur en horas de la noche y pues no pasa nada y yo creo que eso es importante en cómo le decimos a la juventud centroamericana El Salvador está cambiando tu enfoque anterior iba un poco más explayado para comprender de que en el país se necesita preparar bases para que el día de mañana su impacto sea positivo en el desarrollo y no negativo cuando se tenga que ver hablar incluso del tema de pensiones por ejemplo para jóvenes exacto completamente esto me hace pensar un poco Marcela en el tema de ninis no se está apostándole a crear ninis en este país no, 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 no claro que no no se está apostando a crear ninis y yo creo que también es importante poder subcategorizar a los ninis tenés los ninis que no estudian ni trabajan porque no quieren los ninis que no estudian ni trabajan porque buscaron y no pudieron los ninis que no estudian y no trabajan por una discapacidad entonces contemplar todo ese abanico es también generar las condiciones para cada uno de ellos hay programas de la administración anterior que entraron en una discusión si se mantenían o se eliminaban ¿cómo se ha examinado y cuál es el digamos tratamiento que han recibido ya para concluir Marcela? bueno solo había un programa había un programa de empleabilidad como nosotros lo hemos manifestado no podíamos seguir con un programa de una inversión de 26 millones con una efectividad del 4% eso no abonaba nada a la juventud y a cambio de eso vamos a ofrecer programas integrales en los que las 7 subdirecciones puedan implementarse y no hablar como injuve solo con un programa sino hablar como injuve a través de gobierno joven y un ecosistema de oportunidades para la juventud ok interesante tenía que preguntarte eso porque realmente fue un punto de mucha polémica anteriormente pero bueno me queda claro gracias el tiempo se nos fue Marcela por haberme acompañado esta mañana en el programa gracias gracias por la invitación y los chicos que estén pendientes de nuestras redes sociales ok magnífico para poder colocar sus anuncios gracias son las 7 con 57 minutos gracias a usted por estar siempre atentos prestos a participar y por supuesto darnos ese voto de confianza para nuestro trabajo mañana debate político semanal no se lo pierda siempre a las 6 con 30 minutos gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López gracias